Muchísimas gracias, le reitero muy buenos días a todos ustedes. Muy bien y gracias a ustedes. Estamos antes de la clase del día. Les agradecemos ustedes bien aquí para anunciar precisamente la detención de una gente grande de un grupo criminal que cometieron diversos actos ilícitos, entre ellos algunos que fueron de la opinión pública hace aproximadamente una semana, concretamente el día 29 de julio de este año, aquí en las ciudades capitales, donde se encontró el hallazgo de los cuerpos sin vida, ambos desmembrados. Pero pasaré a dar lectura al comunicado respectivo. Como lo decía, el pasado 29 de julio del 2021, esta fiscalía recibió una noticia a través de la Policía Municipal de Guanajuato anunciando que una mujer había sido privada de libertad en el interior de un inmueble en la calle Balcón de La Buma. Los ejércitos de investigación criminales y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, PESPEC, se cumplimentaron diversos órdenes de cateo. Uno de los cateos fue en el inmueble señalado por la víctima como el lugar en donde la mantuvieron en cautivar. En el interior se localizaron los cuerpos sin vida de dos personas del sexo masculino. Un vehículo, pasamontañas, equipo táctico, celulares, elementos balísticos y otras evidencias. Una vez que se llevó a cabo las investigaciones correspondientes con la información que se aportaba y datos relevantes que se recolectaron en la escena del crimen, es decir, en este inmueble, agentes de investigación ubicaron otro domicilio en la calle principal de la comunidad de TINAC, que la ciudad de Guanajuato era una casa de bloco gris, que se muestra también en una de las imágenes que estamos proyectando, en la que algunas personas se aportaban que allí acontecían situaciones, decían ellos inusitados, tales como que se escucharon en algunas ocasiones gritos de auxilio. Ante este reporte, los elementos policiales incursionaron en este inmueble, logrando rescatar a una persona privada de su libertad y detener a cinco personas. Siendo tres adolescentes, dos adultos a quienes se les aseguraron 104 dosis de droga, conocida como cristal, embalada en paquetes con etiquetas alusivas al grupo criminal, armas de fuego, esto en 3 de agosto de este año. Los detenidos, los detenidos son Germán Nénez El Chabelo, de 35 años, incendio a color del abuelo de 58, tres adolescentes, todos originarios de los estados de Colima, de la escala, Nayarit, solamente uno de la ciudad de Guanajuato. ¿Cómo lo estamos haciendo? Fiscal, en la casa de... Perdón, estaba primero la compañera, ya le vamos a hablar. Gracias, fiscal. Dos preguntas sobre este tema. Una es, ¿cómo fue que a la fiscalía le pasó desapercibida una casa de seguridad a tan pocos metros de sus instalaciones y de todo este complejo que tienen aquí? Y la segunda es, ¿cuánto tiempo llevaba operando como casa de seguridad este inmueble de balcones de San Rafael? Bueno, la fiscalía se intentó desostrar. Qué bueno que lo toque. El tema de la fiscalía, la fiscalía, como ustedes bien lo saben, su labor esencial, oral, la de investigar delitos, la prevención de los delitos de inicio se atiende por las autoridades de mayor proximidad, las municipales. Esto implicaría que, bueno, fuera que solamente por la cercanía, digo que no son metros, bueno, podría ser en metros o en kilómetros, pero desde luego no es una cuestión de levantar una cercanía o una distancia, es una cuestión de decir que, bueno, que todos los que estén alrededor de esta institución me da gusto que tenga la... de la seguridad que hay al interior, que debe de existir al interior y que debe de darse los alrededores. Entonces, de ahí la importancia de su esclarecimiento, como lo hemos hecho ahora. ¿Cuánto tiempo tenía el inmueble Oregón de San Rafael? Días, días de acuerdo a lo mencionado, inclusive de acuerdo a lo que se estaba estableciendo prácticamente reciente, estaba siendo utilizado y eso está dentro de los indagadores. Adelante. Fiscal, preguntarle si en este domicilio de Tinaco, así como se encontraron los dos cuerpos acá en balcones, ¿se pudieron detectar indicios de que demuestren que haya por ahí otras personas u otros cuerpos enterrados, fosas clandestinas o sitios? No tenemos estos indicios, sí tenemos indicios de que estaban recientemente operando. Tenían más días operando en el inmueble, en este último inmueble y desde luego que los indicios todavía no se terminan de procesar, pero los que tenemos hasta este momento resultados nos han indicado lo que he venido ya diciendo. ¿La casa estaba rentada o era de uno de los indicados? Nosotros estamos indagando ello, ya que es parte precisamente de lo que hemos hecho desglose con independencia de lo que ya tenemos acreditado. Finalmente, no sé cuál sea la pregunta, yo te puedo comentar que su privación de libertad surgió ese mismo día, momentos antes, no teníamos evidentemente una disminución de ello. Surge conocimiento de esto a raíz de, como ya lo dije, de lectura, y hemos actado en consecuencia. Fiscal, ¿podríamos tener conocimiento de la edad más específica de 7 adolescentes? ¿Entre cuántos y cuántos años? Sí, por supuesto. Una adolescente tiene 16 años y dos 17. Gracias. Fiscal, ¿la víctima está relacionada con los mismos criminales o es...? No, no está relacionada con los mismos criminales. La víctima, ¿no? Saber, fiscal, si con los estudios que se le han hecho a los cuerpos, ¿se tiene conocimiento de que sean parte de las personas que se encuentran en calidad de desaparecidas en Guanajuato? Tenemos ya presentivamente, por lo menos de uno de ellos, una favorita de identidad. Todavía no lo han probado, sino que lo permitirían, pero estamos trabajando, por supuesto, en ello. Pero de ambos estarán identificados muy inmediatamente.